Algo que llamamos el día del amor Ya están listos para celebrar el amor y la amistad Algunos ya están ahí bien románticos Ya empezaron a comprar sus ositos de peluche Cuando ya empezaron a hacer sus reservaciones En restaurantes Algunos ya compraron sus cajas de chocolate Su ticket para irse a un viaje Y que bueno, que bueno Pero, ¿cuántos de ustedes saben que la realidad es que Como me pasan las generaciones Parecería que lo que la Biblia un día nos dijo Más está sucediendo Me refiero a Mateo 24, 12 Donde nos dice Y por haberse multiplicado la maldad En la humanidad El amor de muchos se enfriaría Dice la palabra Dios Por haberse multiplicado la maldad Mateo 24, 12 dice El amor de muchos se enfriaría Pareciera que cada vez Yo estoy de acuerdo con lo que dice la palabra Dios He tenido muchos años en esto Y me doy cuenta que en las últimas generaciones Pareciera como que el amor de muchos se está enfriando Pareciera que cada vez la humanidad Ha perdido más y más El verdadero significado De lo que es el amor Pero es ahora más que nunca Escúcheme Cuando usted y yo como hijos de Dios Como verdad Ahora criaturas en Dios Necesitamos acercarnos a ese amor Para que a través de acercarnos a ese amor El amor de Dios El amor verdadero Podamos venir a ser Un ejemplo, un reflejo De ese amor Hoy en día me doy cuenta Que la realidad es que muchos de ustedes Que aunque vienen a un lugar como este A escuchar Que bueno No todos ustedes conocen Escúcheme Como ha tenido un encuentro Con el verdadero amor de Dios Esos palabras No saben cuánto les ama Dios Como que entienden el concepto Pero a veces venimos de familias tan lastimadas Y tan alejadas de lo que es el verdadero amor Que realmente no logramos asimilar El amor que Dios nos ofrece No entendemos el sacrificio La Biblia habla mucho En varias ocasiones de lo que es el verdadero amor Porque hoy en día la sociedad no sabe Hoy en día el apóstol Pablo Inspirado por Dios Escribió a la iglesia de Corinto Y en primera de Corinto 13.4 Empieza a hablar Dice El amor es sufrimo Es benigno Y la lista continúa El amor todo lo sufre El amor todo lo cree El amor es paciente El amor no es egoísta Y empieza a hablar El verdadero significado de lo que es el amor De lo que es el amor En realidad la Biblia es muy clara De lo que es el verdadero amor Y la Biblia en sí Vean aquí Nos ilustra dos tipos de amor De parte de Dios Para nosotros El primero Es muy profundo Es el amor de un padre Hacia nosotros sus hijos Ya hasta que usted no sea un papá Usted no va a asimilar Ese amor Y me acuerdo cuando yo era soltero Aunque conocía de Dios Me hablaban del amor de Dios Como padre Y como yo había tenido varios conflictos En cuanto a la paternidad Que se me había provisto a mí Yo no entendía mucho ese amor Cuando me hice un padre Yo empecé a comprender Lo que era el verdadero amor De un padre De un padre Eterno para mí Y apareció mucha sanidad Y empecé a entender Un amor hermoso De parte de Dios Que estaba ahí Pero no es la única manera Que la Biblia nos enseña Hay otra parte de la Escritura Donde nos habla también La Escritura Del amor de Dios Escúcheme A través de su El esposo O como diríamos El novio Y nosotros en la iglesia Juntos Venir a ser La novia Es el amor Entre el novio Y la novia Es un amor hermoso Desgraciada Hoy en día Se ha vituperiado mucho El amor Sano y puro Que hay En una pareja Cuando estos son novios Y cuando están por entregarse El uno al otro En santidad Y en pureza En el altar Miren hermano A menos de que usted No haya tenido la oportunidad En el caso como yo Caso muchas parejas No sé si alguna vez Ha tenido la oportunidad De ver una parejita Que están enamorados Que han hecho lo correcto Pero el momento Que a mí me encanta Más de la boda He hecho Literalmente Docenas Y docenas De bodas Pero uno De los momentos Que me encanta Más Es cuando yo veo Que está por entrar La novia Y los ojos Que lleva De emoción De esperanza De alegría De este ser día Que he esperado Que si es cristiana Va dandole gloria A Dios Diciendo Que bueno Que Dios No llegó Hasta el día De hoy Y que me mantuve En santidad Y que me pude Cazar Estoy bromeando Es una ropa No lo veo Otro día Pero contenta Y que va Con esa mirada ¿Lo han visto Alguna vez? Yo sí lo he visto Lo veo mucho a menudo Y luego está aquí Enfrente El novio Que está a punto De recibirle Y le ve la carita Y muchas veces Me voltean a ver a mí Me voltean a ver A la novia Y algo sale En los ojos Que es muy peculiar Que muchas veces No lo vuelves a ver En años A lo mejor Es algo muy Es un amor Muy puro Muy inocente Es la primera vez Obviamente Que están haciendo eso Y se han guardado Y es hermoso Y por eso Le hablaba de chiste ¿Verdad? Porque es hermoso Ver a la novia Entrar Y entregarse La Biblia habla mucho De que tú y yo Escúcheme Un día Vamos a ser la novia Que se va a entregar A Dios Pero si nosotros No tomamos El amor Que Dios nos ofrece Muchas veces Vamos a estar perdidos No vamos A llegar Correctamente Delante de Él Porque sabe que Tomando ventaja De que En dos días Es el día de la buena amistad Yo quiero hablar Del verdadero amor Del amado El día de hoy Por un minuto Pero Él está esperando Una novia ¿Cómo? La Biblia nos dice En Efesios Dice Que Él espera Una novia A fin de presentársela A sí mismo Una iglesia Una iglesia gloriosa Que no tenga Mancha ¿Qué dice? Ni arruga No puede ver En las pantallas Que no tenga Mancha Ni arruga Ni cosa semejante Que no sea Santa Y sin mancha Perdón ¿Cómo Dios Está esperando Que nos traba Que nosotros seamos Una iglesia Una novia Sin manchas Una novia Sin arrugas Ahora todos sabemos Que sin Cristo Todos estábamos Hechos Un desastre ¿Ok? Le digo No estoy aquí Para darme gloria Enmigo Pero cuando saben Que antes de conocer A Dios Usted y yo Estábamos Hechos un desastre Pero cuando venimos A Dios A través de su amor Y su sangre Él nos purifica Y ahora la Biblia Habla de que nos da Nuevas vestiduras Que aquellas Que estaban sucias Ahora se le han hecho Blancas A través de su sangre Preciosa Entonces Él nos ha blanqueado Porque Él espera Una Iglesia santa Él espera Un cuerpo de Cristo La iglesia Del mundo entera Que un día Se presente Ante Él Santa Y sin mancha La Biblia enseña mucho Que un día Se van a celebrar Las bodas del cordero Eso se encuentra Después lo puede leer Apocalipsis 19.6-9 Dice Que las multitudes Decían Ha llegado ¿Verdad? Las bodas del cordero Que nos gocemos Y nos alegremos ¿Cuántos de ustedes saben Que una boda Es algo hermoso? Una verdadera boda Trae alegría Trae gozo ¿Verdad? Es una bendición Y dice Que nosotros Se nos ha dado Se nos ha concebido Que nos distamos Del lino fino Limpio Y replanteciente Resplanteciente Porque el lino fino Es O son las acciones Y es lo que dice ahí Son las acciones ¿Verdad? Justas de los santos Versículo 8 Luego el muy padre Que después dice claramente Dice Bienaventurados Los que son llamados A la cena De las bodas Del cordero de Dios ¿Quién es el cordero de Dios? Apocalipsis 5 En adelante 8 al 12 Nos saben que Jesucristo Es el cordero de Dios Él es el cordero de Dios Los han invitado Él fue el que estregó su vida Pero también Él es el novio Y la Biblia Nos habla mucho Sobre esto Sobre la importancia De poder llegar A un Jesús Estando entre nosotros Vean aquí Él habló claramente Que Él era el esposo Que Él sería el esposo Mateo 9.15 Y si Jesús le dijo ¿Acaso pueden los que están De bodas tener luto? Entre tanto Que el esposo El novio Está con ellos Pero vendrán días Cuando el esposo O el novio Les será quitado Hablaba de él mismo ¿Verdad? Y entonces Ayunarán Porque le preguntaban ¿Por qué su gente Celebraba Y no ayunaba? La palabra de Dios Nos enseña tanto Que nosotros somos La novia Y que Él es Escúchenme El novio A un Pablo A un Pablo Es un misterio Que nadie entiende Es un misterio Que no comprendemos mucho La vida en sí Está llena Aún de historias Cuando Jesús Estuvo entre nosotros Recordará Cuando contó La historia De las diez Víjenas La parábola La historia Que nos cuenta De que un día Había un hombre Que a un rey ¿Verdad? A un novio Que venían Por diez Víjenas Y dice la historia Claramente Que cinco de ellas Se durmieron Que eran insensatas Descuidadas ¿Recuerdan la historia? Y se duermen Mientras las otras cinco Se preparan Van y buscan aceite Para sus lampas Y llega el día Vean aquí Llega el día Que llega el novio Ahí en la noche Y se levantan Las descuidadas Y le dicen A las otras Que estaban trabajando Para tener aceite Para su lampa Danosle tu aceite Dice la historia Y la mujer dice No porque si te damos Que ahí se nos acaba También a nosotros Y dice que las insensatas No pudieron entrar En el renozico De Dios Escuchen Esto es tremendo Esto es una historia Que nos habla De que un día Dios va a regresar Y es una advertencia De estar preparados Para su regreso Él va a regresar Necesitamos entenderlo Una iglesia Él está buscando Una iglesia Que se guarde Que se guarde En pureza Es tan importante Que tú y yo Entendamos Estos principios De pureza Es explicarle Por qué Porque tú y yo Tenemos una sociedad Y nos dejamos llevar Por la mentalidad De la sociedad Vean aquí La sociedad Hoy en día dice No hay problema ¿Qué tiene de malo? No No es común Ser santo No es popular Vivir La santidad Pero tú y yo Necesitamos entender Lo que la Biblia dice La Biblia Y la palabra Dios nos enseña Que Dios va A venir a buscar Una iglesia Pura y sin mancha Aquí nos enseña Que había Diez mujeres Que eran parte De la iglesia Las diez Eran vírgenes Pero cinco De ellas Fueron insensatas No quiero decir Algo tan fuerte Pero ¿de acuerdo De esa historia? La mitad de ustedes Debe entrar con Dios Y la mitad no Ahora Es silencio ¿De acuerdo De lo que está diciendo Aquí Jesús Ahora Jesús Llama a todos A que entren A la gran cena Él manda Por las calles A invitar a todos Pero a veces Nos dejamos llevar Por la mentalidad Del mundo Y dejamos que se filtre Entre nosotros Y el mundo Le dice a los jóvenes ¡Eh! ¿Qué tiene de malo Que ensucie sus vestiduras? Todo el mundo lo hace ¡Eh! Tener sexo De hijo De burta En la moda Como dicen los jóvenes Es cool No tienen de malo Nunca te hablan De las consecuencias Que vienen después Embarazos prematuros A la presión Sobre abortos Y tantas cosas Que pudiéramos Hablar Del daño mental Y tantas cosas Que aparecen En la depresión Es que vienen después Pero yo no me voy A estacionar ahí Porque saben que Algunos de los jóvenes No son pobres O adultos Y la mentalidad Es pues ¿Qué tiene más? ¡Ven! ¡Anímate! ¡Ven! Trata primero A ver si funciona Cuando la Biblia Habla claramente Que no podemos Hacer esto Porque tenemos Que presentarnos ¿Qué? En santidad ¿Por qué? Porque viene a buscar Una iglesia Sin mancha Y sin arruga Y nosotros Tú y yo Aretamos Levantarnos Más que No Creemos Por ejemplo Ayer nuestro grupo De jóvenes De todos los grupos De jóvenes Que se juntan Los sábados en uno Hemos empezado Una nueva serie Que se llama El verdadero amor Sabe esperar ¿Verdad? Y hasta hemos Puesto unas Unas bandas En nuestras manos Que dicen En inglés Pride ¿Por qué Lo pusimos? Porque sabe que Nosotros creemos Que nuestros jóvenes Ellos necesitan Aprender a hacer Compromisos Fuertes Y sólidos Y genuinos De mantenerse Puros Y en virginidad Hasta el día Que se entreguen Uno al otro A la mujer O al hombre Que Dios Le ha preparado Para ellos Claro que sí Miren Yo tengo una hija O tengo un hijo Y yo tengo una hija Que le voy a dar Lo mejor de mi vida La voy a tratar De dar A las mejores escuelas ¿Cuándo es lo que estoy hablando? Le estoy dando Lo mejor O hablémoslo más Mejor con mi hijo ¿Verdad? Lo estoy educando Haciendo de él Un hombre de Dios Las mejores escuelas La mejor educación La mejor vida Para que llegue El día que se entreguen Con la mujer Que Dios Está preparando Una mujer Santa Pura Apartada Para Dios O yo simplemente Le voy a dejar Que vaya Y se case Con cualquier persona Que se le antoja No Si usted lo hace Usted no te ayuda Papá o mamá A mí me preocupa A mí me preocupa Donde él va a terminar Pero si él Quiere tener Lo mejor Yo tengo que enseñar Lo que él Debe ser Lo mejor El que una princesa Tiene que comportarse Como un príncipe A una princesa No le va a dar Cercazo Todo el mundo Tiene princesas Pero no se comportan Como príncipes Viven como cualquiera ¿Y por qué Estamos haciendo Esto a los jóvenes? Porque queremos Como congregación Que sea claro El anuncio Porque hoy en día Nuestros hijos Desgraciadamente Viven en un ambiente Escúcheme Usted lo sabe Nuestros hijos Están creciendo En un ambiente Donde ellos le dicen Es normal Tener sexo Prematuro Es normal Hacer esas cosas Bueno usted sabe Lo que estoy hablando Y ellos empiezan A creer en ese ambiente Y lo peor Es que los jóvenes Que lo hacen Se paran y dicen Es que los amados Son es amor ¿Cuántos saben Que son es amor? Peor aún Hoy en día Existen Hombres Que no tuvieron Un padre Que les expresara amor Y se unen A otro hombre O mujeres Con otra mujer Por todo el daño Que tiene ahí Interno ¿Cuál es lo que estoy Hablando? Todo ese daño Interno Algo muy importante Es que no vamos A ver Escúcheme O sea No podemos O sea Ver hoy en día Vemos que Vemos hombres Que se une A otro hombre Y se paran Y de peor Tienen el nervio Como es En mi tierra El descargo De pararse Y vosotros Decir Es que el Tienen las puertas De nuestro corazón Y de nuestras iglesias Para que ellos Vengan y conozcan A través de nosotros En Cristo Jesús El verdadero amor Que solo Cristo Puede dar Vamos a amarle Dios nos ha llamado A amar a ellos Pero no podemos Amar su pecado Los hijos Se confunden Amamos a la persona Aborrezco el pecado Y hoy en día Me he enojado Cuidado cuando Su pastor se enoja Y yo estoy Un poco enojado Porque hoy en día Yo veo gente Como movimientos En Nueva York Donde yo vivo Que hay Anda con su bandita Y se compra Su bandita Y tratando Todo de aceptarlo Porque todo es amor Y gente que Ni es Pero lo quiere apoyar Y se pone en su bandita Que dice En inglés es Gay crime Gay crime Homosexual Homosexual Con orgullo Y ahí andan Con su bandita Nuestro líder De jóvenes Es una banda Que dice Virgin crime Que dice En otras palabras El orgullo De mantenernos Vírgles Y sabe que Es un movimiento Lo voy a apoyar Un gran aplauso Dios Como gobernación Lo vamos a apoyar Vamos a empujarlo Porque sabe que Es un movimiento A lo mejor No va a ser para la iglesia A lo mejor Es para la ciudad A lo mejor Es internacional No me importa Pero lo que yo quiero Es que le quede claro A mi hijo Que sabe que Dios Tengo un orgullo De guardarnos En santidad Es importante Guardarnos En santidad Que estén Veniendo Tenemos que pararnos Y enseñar Lo que creemos Realmente Porque en día A veces Otras personas Tienen más pasión Para promover Sus tonterías Que nosotros Como cristianos No estamos Para condenar Pero estamos Para un verdadero mensaje Cristo vino Para dar vida Vida en abundancia Y un amor Que solo Él puede dar Que es un amor Completo Un amor puro Un amor santo Él dijo claramente El hombre Se unirá A su mujer El hombre Se unirá A su mujer Y los dos Serán una sola carne Y habla De apartarse Dejará A su casa A su padre A su madre Habla de estar casados Dios nunca dijo Y Adán Se va a casar Con Esteban Y Eva ¿Verdad? Claramente Entonces necesitamos Entender Mis amados Algo que Necesitamos Pararnos Necesitamos Pararnos Y yo sé Yo me la puse Y yo la traigo Y usted dice Bueno pastor Pero usted no es virgen Y amados Después de 20 años Si yo todavía soy virgen No está mal en mi cabeza Gloria a Dios Que yo no soy virgen No 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 Gracias a Dios No Porque el sexo No es malo El sexo Fue un regalo De parte de Dios Para hacerse En santidad Y en pureza Amén Pero sabe Que yo creo En el movimiento Está comprendiendo Y yo quiero Ayudar a mis jóvenes Y cuando sus jóvenes Nuestros jóvenes Ven a su pastor Poner una de estos Ellos se sienten Contentos Con él Yo inmediatamente Le puse uno A mi hijo En cuanto tuvimos Dije ¿Quieres poner uno? Claro que sí Y él se lo llevó A la escuela Y le digo En cuanto regresó Le dije ¿Qué pasó? Yo estaba interesado Aunque él está En la escuela cristiana Le dije ¿Qué pasó? Dice Todo el mundo Me andaba haciendo preguntas ¿Y qué era eso? ¿Y qué le contestaste? Cuando le dije Yo como un hijo de Dios Yo creo En guardarme en purezas Tendría Que yo me case O que me dé el Señor Y le dije ¿Y qué pasó? ¿Se aburaron o qué? ¿Se aburaron? Y en realidad me dijeron Que se podía llevar para ellos Ellos también quieren Vestir uno Ellos también quieren Representar a ese hombre Ahora un aplauso A su madre Ellos quieren hacer Lo correcto Pero alguien tiene que pararse Alguien tiene que decir Lo que es la verdad Porque mis amados Dios viene a buscar Una iglesia pura Y sin mancha Hoy en día El mundo Perdóneme Hoy en día El mundo enseña Que eso es amor Y otras cosas Pero por mí ¿Qué pasa es amor? Eso no es amor Es decadencia Y es un engaño Del enemigo Para dejarnos Del verdadero amor Un día tú y yo Nos tenemos que presentar Lo entendamos O no lo entendamos Tú y yo Nos vamos a tener que presentar Delante de Dios Yo tengo aquí Una hermosa Novia Puedes venir por favor Si a ella Me la trajera Para casar Con mi hijo El cual yo Lo he guardado En santidad Y en pureza Yo no estoy seguro Que le dijera Que sí Lo más hermoso Es que nosotros Hemos terminado Así Dios nos ha amado Y nos ha recogido Con su ministerio De los serás Cuando dice la palabra Dios Que aún éramos Como prostitutas Pero Dios Nos ha amado Cuando no merecíamos Pero esto tiene que ser Una realidad Nosotros nos estamos Presentando Delante de Dios De esta manera Aquello que él Limpió Que lo hizo hermoso Estamos dejando Que la mentalidad Del mundo La influencia Del mundo Nos ensucie Nuestras vestiduras Hermosas Hermosas El enemigo No está jugando El enemigo Vivo para matar Robar Destruir Manchar Destruirte Vean que en ciertas cosas Solo hay un testimonio Y uno Enough Estamos viviendo En pureza El enemigo Quiere venir Y destrozarnos No solo ensuciarnos Sabes El enemigo Quiere llegar al punto Donde él va a venir A romper El enemigo Quiere Cada vez Que tú haces Lo que tú sabes Que no debes hacer El enemigo Se queda Con un pedazo De tu vida Para después Andar detrás De ti Y decir Donde Yo te compro ¿Por qué Son tan duros Como los jóvenes A veces Diciendo Ey Espere Todo su tiempo Ahí viene Y mete la mano Y dice ¿Qué? ¿Ya no vas a dar Para mí? ¡No! La vida es que es hermoso Todo en su Tiempo Pero todo es horrible Fuera De tiempo Tú no sabes Cuántos daños Yo he visto Cuando la gente Hace las cosas Fuera de tiempo El enemigo Quiere agarrar Un pedazo De tu vida Y decir Te conquisté Y controlar Tus pensamientos Iglesia No podemos Presentarnos así Porque el enemigo Va a controlarte Y te lo voy a echar En tu cara Si no No vas a ser El enemigo Apaga el celular Cosas que hay En niños Tigres Y no saben Apagar el celular El enemigo Te lo va a echar En tu cara Te lo va a echar Ahí ¿Y qué vas a hacer? Esta es la iglesia Que hoy en día A veces Para sentarse Apaga sus celulares A un momento Le suena ¿Ok? Si no sientas Una vuelta atrás Va a tener que editar Todo eso No podemos Ser así Saca completamente La vuelta No podemos Ser así Pero así Nos estamos Presentando Yo sé Que a usted No le gusta Lo que le estoy diciendo Yo no me lío Para condenarle Yo no me lío Para enseñarle Que usted y yo Así Podemos venir A la presencia De Dios Y encarnarnos En su presencia Y decirle Señor Te misericordia Y cuantos saben Que en un momento Una gota De su sangre Preciosa Que un día Le limpió Puede volver A limpiarle La vida Y hacerle A través Sus vestibulares Dando la alcance Pero necesitan Entronderte Que no podemos Llegarse Gracias Si hay un aplauso Quiero que entienda Lo que estoy hablando Es esto Yo estoy molesto De ver Que usted No entiende La seriedad De lo que estoy Hablando En algún punto Usted Tiene que entender Que usted Tiene que Entregar No es popular No es popular En un día Ser santo No es popular Pararse Frente a toda Una sociedad Que va De decadencia Y decir Yo pienso Diferente Toma liderazgo Toma pasión Toma Anhelo De amar A Dios Y ahora Tuve una relación Ya lo echó a perder Porque sabía Hacer el bien Y el que sabe Hacer el bien Y hace mal ¿Qué? Le es pecado Antes de Dios No hay problema La sangre De Jesucristo Lo cubre todo Pero yo hoy Estoy hablando A gente Que entiende Lo que debe hacer Y aún no lo hace A la iglesia Si no Dios Hubiera dicho Antes de que Eran la iglesia Eran sucios Y con arrugas Pero cuando se Convirtieron En una iglesia Dejaron de ser La iglesia Que fue limpiada Entramos A purificarnos En el sueño Amén Necesitamos Buscar Ser renovados No podemos Dejar Que nuestros hijos Nuestras familias Busquen el amor En lugares Equivocados El amor Verdadero Es el amor Que Dios Tiene para Nosotros No hay amor Más perfecto Que el amor Del Señor Jesucristo ¿Me escuchó? No hay amor No hay amor Más perfecto Que el amor De Jesucristo La Biblia Dice Que aún Cuando no éramos Dignos De ser amados Él nos amó Miren lo que dice En Romanos 5 Mas Dios Más Dios Muestra su amor Para con nosotros En que siendo Aún pecadores Cristo murió ¿Por quién? Lo voy a volver a repetir Mas Dios Muestra su amor Para con nosotros En que siendo Aún pecadores Cristo murió Por nosotros Estar el amor Del novio Por nosotros Que Él fue capaz De morir Por nosotros Estar el amor ¿Dónde está Moisés? No estamos Necesito hablar Con él Porque al final De acreditar mucho Esta palabra Por eso Los que me llugaban Entienden Por eso Queremos que sepan Con los que me lloraron De la ser De vida Muestra su amor Versículo 10 Porque si siendo Enemigos Fuimos reconciliados Con Dios Por la muerte De su Hijo Mucho más Estando reconciliados Seremos salvos Por su vida Más aún Seremos bendecidos La Biblia Nos muestra Tanto el amor Que Él tiene Para nosotros El amor Tan profundo Que Él nos quiere Ofrecer A usted Y a mí Un amor Tan profundo Que sólo Él nos da ¿Sabe? Hoy en día Como decía En el servicio americano Hoy en día Muchos pastores No quieren hablar La realidad Y hablar Lo que es Correcto Bíblicamente Porque tienen Tienen miedo De perder La popularidad Entre la gente Tienen miedo Que la gente Se ofenda Y diga No, yo no merece Iglesia Porque si no No voy a ir Déjenme decirle Que a mí no me interesa Si le caigo bien O le caigo más Si le caigo bien Gloria a Dios Pero sabe que Yo no estoy Haciendo una carrera Para caerle bien A la gente Dios me ha llamado No para caerle bien A usted Sino me ha llamado Para predicar Las buenas nuevas Y que usted entienda De claro mensaje De parte de Dios En tiempos difíciles Porque es más fácil Ser como todos los demás Que pararse Y estar firmes En lo que creemos Necesitan pararse firmes Con sus hijos Y no tener Este en un balance Ellos no pueden entender esto Comprende De ser firme El amor de Dios No es todo Es más que suficiente Él los ama De tal manera Que más o menos Que usted no haya visto Esa cara Entre el amado Y la amada Cuando están por casarse A lo mejor no entiende Lo que le estoy diciendo Pero el amor De nuestro Padre Es tan profundo Tan completo Lo es todo Es un amor Impresionante El amor Que Él dice El amor Del amado Hacia su amada Aún la Biblia Nos abre el cantar De los cantares 8.6 Jesús dice Ponme como un sello Sobre tu corazón Como una marca Sobre tu brazo Porque fuerte Es como la muerte El amor Duros como el seón Los celos Sus brazas Brazas de fuego Fuerte llama Dice Ponme como un sello Literalmente Es como un sello En tu corazón Es como una persona Mis amados Que se enamora De alguien Y yo estoy diciendo Claramente Como lo dice Dios No estoy promoviendo Que se vaya Y se ponga Tatuajes En el antemano Le digo No lo haga No es bueno Me comprende Lo que estoy diciendo Otro día Le predicaré de eso Pero está diciendo De aquí Que ponme Como en tu brazo Porque es lo que hacían Antes Mis amados ¿Qué es lo que hacían? Es como el cuate Que estaba enamorado ¿Qué es lo que han visto? Un cuate Estaba enamorado Y se enamora De Lupita Y le pone ahí ¿Qué cosa le pone? Lupita ¿Verdad? Y ahí trae Lupita Lo trae en su sello Está bien Lupita va a ser La que va a ser La dueña de sus días El problema es que Ya de repente Lupita se va Y luego se enamora Con otra Y ahora se enamora De Shonita Y ahora en el otro brazo Ahí trae Shonita ¿Me entiendes? Y ya trae Lupita Y ya trae Shonita Y de repente Nada Que también Shonita se va Entonces ya después Va y se enamora Otra persona Y ahora ya De verdad trae el amor Y se Se consigue otra Que se llama Petronila Y nada Que ahorita ya Pues ya no trae otro Pero ya se pone por acá Petronila O acá ¿Verdad? Y dicen acá Algunos saben bien De tatuaje ¿Verdad? ¿Qué estoy diciendo? Bueno que no era correcto Pero Es tanto el amor A lo mejor Que Dios está hablando Que tiene por nosotros Que Él quiere Que lo pongamos Como un sello Y que Él Lo ha puesto En sus manos ¿Cuántos saben que Jesucristo Se tatuó por nosotros? Y nos trae a favor Dices ¿Dónde? ¿No me han escuchado? En un mundo ¿Cuál es que? Se perforó las manos Mis amores Cada vez que Él ve las manos Perforadas Él dice Yo lo hice por a ti Por amor Dejé que perforar A mi ser ¿Te están entendiendo? Él perforó Por amor a usted Y a mí Sus manos Y cada vez Y cada vez que Él las ve Se acuerda Cuánto le amo Como un sello El problema es que Venimos de familias Disfuncionales Que desgraciadamente A veces hasta Dios Y su amor Queremos manipularlo ¿Cuántos saben Me amas? Dame ¿Qué es lo que dicen Los jóvenes? ¿No es así? Señorita Si un joven Miren con usted Y dice Si me amas Dame Háme decirte Que ese joven Te crees una patada En el trasero Y que lo mandes por ahí Porque ese joven No vale la pena Ese joven Nomás está buscando Dañar tu vida ¿Cuántos saben Que un hombre que ama Sabe esperar Sabe respetar El tiempo ¿Sí o no? Claro Sí Amor es tan increíble Es por la gracia de Dios Escúcheme Estoy por terminar Ya no se preocupen Ah que lindo Estoy por terminar Pero solo por la gracia de Dios Hoy puedo contarles esto Solo por la gracia Porque sabe que Si no fuera por la gracia Yo ni siquiera Pudiera estar parado Frente a usted Soy capaz de compartirles Mi historia Con Gladys Mi historia de amor Con mi amado Yo recuerdo Algunas cosas Que se nos han quedado Tan claras Que me hacen entender Gracias a Dios Que me dio Esta experiencia De amor tan puro Que me hace entender El amor entonces Que Dios Ofrece En nuestras vidas Yo me recuerdo El tiempo Gladys y yo Estábamos todavía Comprometidos Para casarnos Y yo me recuerdo Yo vivía lejos Yo vivía En el sur de México Ella vivía En Texas Y cuando venía Y la veía No nos alcanzaba El tiempo Para vernos No, de verdad Era desde las 6 de la mañana Y me hablaba Y le decía ¿Qué estás haciendo? Le acabo de levantar Vamos a almorzar Y desde temprano Ahí estábamos almorzando Acabamos de almorzar Le decía ¿Qué vas a hacer? Dice Bueno, pues tengo que ir a lavar ropa Yo odio lavar ropa Pero con tal Andar cerca de ella Y le decía Pues yo voy contigo ¿Verdad? Y luego me decía ¿Qué vas a hacer para comer? Cuando no hay mucho Tenemos unos frijoles Odio los frijoles Pero con tal Estar con ella A mí me encantan los frijoles Y me quedo contigo Y luego decía Y luego decía Yo voy a cuidar a mis hermanitas Mujeres hermanitas Me caía en el borde Para ver si querían Pero con tal De no apertarme de ella Ahí quería estar con ella Llegaba a las 12 de la noche Y mi suena me decía ¿Qué no te vas a ir a tu casa? Y yo le decía Sí señor No se enojen Porque enojarse Es muy fea ¿Verdad? Y ya me iba ¿Y él qué hacía Que cuando llegaba A la casa Le hablaba por teléfono ¿Qué estás haciendo? ¿Dormiendo? ¿Qué vas a hacer? No me van a dar 4 horas para dormir Cuando estás aquí Y le visita ¿Verdad? Y así ¿Saben qué? No nos alcanzan El tiempo Estamos conociendo Un nuevo amor Así debe ser Su amor Con el Señor Jesucristo Que no le alcanza El tiempo Para estar en su presencia Que no le alcanza El tiempo Para estar buscándolo Para venir a aprender de Él Una persona Que quiere estar Con el Señor Y que no le alcance El tiempo Para estar más Enamorada de Dios O le puedo compartir Por ejemplo Cuando estábamos De lejos Y pasábamos Horas Hablando por teléfono ¿Alguno usted Entiende Lo que estoy hablando Yo vivía en otra ciudad Y hablaba A las 9 de la noche Y hablábamos Y después de 15 minutos ¿Cómo te fue? Ya no tenía nada Por qué decir Pero ¿sabe qué? No colgábamos Y a veces nos quedábamos Hasta 2, 3 horas En el teléfono Y ella no tenía nada Que decir Y yo tampoco Y nomás escuchando Respira Y ella ¿Estás ahí? Sí No decíamos nada Porque estábamos Conociendo un amor Que no lo conocíamos Un amor puro ¿Y sabe qué? Ese es el amor Que Dios nos ofrece A nosotros Un amor puro Que quiere estar Con nosotros Es el amor Del amado Que nos anhela Dice la palabra De Dios Que nos anhela Celosamente Dice la palabra De Dios O como cuando Ya éramos recién Cazaditos ¿Quieren que le cuente Un poquito más o no? Cuando éramos recién Cazaditos Pero ya nos habíamos Cazado Y me acuerdo Que teníamos tan enamorados De un amor tan nuevo De que queríamos cubrir Nuestras faltas ¿Cuántos saben Que el amor de Dios Cubre cualquiera De nuestras faltas Mis amados? Si el amor de Dios Cubre nuestros errores Y me acuerdo Estábamos recién casados Y yo me acuerdo Que un día en la noche Mis amados ¿Verdad? Yo me desperté Ahora sí casado Y me levanto la noche Desde entonces Me levanté la noche Y yo dormí así como angelito Me levanto y me levanto Y ahí dormido Como angelito Me levanté Y cuando me levanto Yo veo a mi mujer Cazada Y cuando me levanto Yo veo a mi mujer casada Así como creepy ¿Verdad? Así como raro O sea Así como Acaba ahí Pero estaba bien Y yo le dije ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y dice Ay que te estaba bien Están tiernos Pero ok Pero verdad Estaba enamorada ¿Verdad? Y venme dormir Pensaba que era tierno Estaba Estaba ahí roncando O sea Es que verte roncar Están tiernos Hoy en día Dios mío Me ve roncar Y me avienta con almohadas ¿Verdad? Me avienta con almohadas Me ve roncar Y dice Ándale Vete a tu cuarto No me dejes dormir Diferente amor Hoy en día Me echa de la cama La primera vez Mis amados Que estábamos recién casados Y que se me escapa A mí El primer día Que se me salve Uy Mis amados Estaba rojo No había donde meterme Y ella Para que no me sintiera mal Ay Se rió Y hasta suspiró ¿Verdad? Para que no me sintiera mal Ay mi amor ¿Verdad? Yo todo rojo Actualmente Cuando me echo Un hombre Me dice Cochino ¿Verdad? ¿Verdad? Me acuerdo la primera vez Ay disculpa Me tenía como medio Perdóname Perdóname Hoy en día Cuando suelto Ya no me avivaste Por el gajo Ya no cabrón Perdóname La de la boca Que el fin Le estaba Y yo ¿Qué tiene que ver Eso con la palabra De nada? Si tiene que ver ¿Cuál es? El hecho De que hoy en día A pesar de que Ya no somos Aquella parejita Nuestro amor Ha crecido Mucho más Y nos amamos Mucho más Debe decirle Que yo antes creía Que amaba a mi mujer No Yo simplemente La estaba conociendo Yo ahora vivo Enamorado De mi mujer Porque el tiempo Nos ha llevado En intimidad Un aplauso Claro que sí Nos ha llevado A un nivel mayor De unidad A un nivel mayor Y ese nivel Es el que busca El Señor Que te apasiona Para ser perfecto Que te apasiona ¿Verdad? Yo recuerdo cuando iba Como noviecito De Gladys ¿Verdad? Yo llegaba Bien bañadito ¿Verdad? Me echaba ¿Verdad? ¿Verdad? Que ya está Listo ¿Verdad? Para que me vier ¿Verdad? ¿Cómo estás? Bien Más que bien ¿Cómo estás? ¿Verdad? Yo quería ir Estar perfecto ¿Saben qué? Hoy en día Tú y yo Queremos estar Perfectos Para nuestro Señor La Biblia dice A fin de presentarse A una iglesia Gloriosa Que no tenga Mancha Ni arruga Ni cosa Sepejante Déjeme decirle Que el plan de Dios Es que Vengamos a su presencia Con deseos Escuchen Renovados Donde su amor Perfecto Nos limpia En estas Imperfecciones Para que un día Nos podamos Entre más acercar A Él Ven en un espejo Junto a Él Y junto a Él Siempre tendremos Inmundicias Pero seremos Aún En Él Resplendiciones Amén Porque el plan De Dios El plan de Dios De Dios Es darle a su Hijo Una iglesia Hermosa Dios quiere Que seamos así Puede venir Por favor Mi novia Si puedes pasar En este momento Él quiere Que nosotros Seamos Una novia Hermosa Una novia Hermosa Amarillosa Nada más Que belleza Hermosa Limpia Sin arrugas Santa Pura Yo tengo Una cercanía Especial Con esta niña Mi mujer Y yo Es como una hija Unos grandes padres Pero algunas mujeres O hombres De aquí jóvenes A veces Les adotamos Como hijos Y verla vestida Me interesa Demasiado Así que un día La estaremos Casando Y entregando Pero hasta Entonces Todavía no se me Llegó Siete años De falta Todavía Trabajar Para estar Eso va Mira Cuantos Quieras Su papá Pero A mi Siete Ok Quiero que vean En español Vean la hermosura De una novia Hermosa Yo sé Que si llegamos Así Delante De Dios Esa es una Princesa Si usted Quiere que yo Le entregue A mi Princesa Si tú y yo Queremos Casarnos Con el Príncipe De Príncipe Es un Día Y de Ser Bienvenidos Usted Necesita Convertirse En una Princesa Para que Cuando Entre Por el Pasillo Central Escuchen Caminando Usted Y yo Él nos Vea Como se Vean esos Morios Que Nunca Se Me Va Olvidar La Mirada De Antes Nunca Se Me Va Olvidar La Mirada Que Yo Le Tiene Una Mirada De Santidad Que Una Mirada De Amor Pura Yo Quiero Que Dios Me Vea Con Dios Con Mi Enfrento Con Mi Iglesia Como Que Se Abre Cosa Que Cuando Ya Te Dejaste Llevar Por La Mentalidad Del Mundo El Mundo Decía Está Bien Vivir No Libre Te Adalta Adalta Mundo Decía Ten Sexo Antes Del Matrimonio Te Adaptaste A El Mundo Decía Me Peca De Esta Aquella Marea Y No Supiste Pararte Fiel Yo Quiero Ser Estar Es Porque Entonces La Biblia Promete Algo Para Mí Que Es Y Para Ti No Sino Llamado A Ser Es Así Que A Los Menos Que Estén Por Pablo De Ser De Ser Amor Pablo Lo Decía Pero Es Lo Que Busca Dios Y Si Somos Así Hay Una Buen Esa Maravillosa La Quiere Conocer No Quiere Conocer La Quiere Conocer Un Aplausos A Vivo A La Biblia Dice Hay Hay Promesa Maravillosa En La Palabra De Dios Es Uno De Mis Reciclos favoritos Me Quebrante Corazón Cada Es Que No Vean Romanos 8 38 Dicen Por Lo Cuál Estoy Seguro Que Ni La Muerte Escuchó Que Ni La Muerte Ni La Vida Ni Ángeles Ni Principados Ni Potestades Ni Lo Presente Ni Lo Porvenir Ni Lo Alto Ni Lo Profundo Ni Ninguna Otra Cosa Creada Nada Nos Podrá Separar Del Amor De Dios Que Hay En Cristo Jesús Nuestro Señor Nada Nos Puede Separar Mis Amados Cuando Nosotros Decidimos Pertenecerle A Él Y Entregarlos A Él En Pureza Nada Nos Puede Separar Del Amor Que Está Siendo Ofrecido Cada Mañana Cada Tarde En Cristo Jesús Yo No Sé Tú Pero A A Seguridad De Saber Que Nada Nada Me Va Separar De Mi Amado Que Yo Voy A Estar Con Él Todos Los Días De Mi Vida Por Toda Una Eternidad Es Lo Más Hermoso Para Mí Nada Me Puede Separar Nada Me Puede Alejar De Ese Amor Vivimos Una Sociedad Donde Cuando Algo Funciona Mándalo Por Ahí Lo Sabe Que Lo Más Hermoso Que Dios Dice Nada Te Va Separar De Mi Por Toda La Vida Tú Serás Mío Y Yo Seré Porque Me Da Un Aplauso Señor Levanten Sus Manos Y Mientras Está Ahí Orando Dígale Señor Jesús En Este Momento Señor Padre Queremos Entregar Dios A Ti Dios En Pureza Dios Hola Conmigo Dile Señor Padre No queremos Que Nada Nos Aparte Por Lo Padre Queremos Presentarnos Señor Delante De Ti Cada Mañana Cada Día Como Una Iglesia Pura Easy Mancha Señor Haz lo Que tengas Que Hacer En Nuestras Vidas Para No Apartarnos Señor Aparte Todas Las Extracciones Que Hubo Hoy En Este Servicio Yo Te Pido Que La Verdad Central Quede Sembrada En Sus Corazones Dios Que Tenemos Que Pararnos Firmes En El Amor Verdadero Que Tú Progresas Porque Señor Esta Sociedad Está Diciendo Que Aquello Que Esto Que Aquello Parece Amor Pero Nada De Eso Es Amor Necesitamos Pararnos En El Amor Verdadero Que Tú Progresas Y Señor Hacer Los Cambios Necesarios Que Traigan Señor La Limpieza En Nuestras Vidas Señor Padre Gracias Porque Nada Nos Podrá Separar Hola Hola Tú Gracias Señor Porque Nada Me Separará Hola Habla Con Él Habla Tus Labios Padre Gracias Porque Nada Me Separará De Tu Amor Señor Gracias Porque Nada Señor Me Apartará De Tu Amor Señor Gracias Porque Un Día Yo Llegaré Con Mi Familia Hago Tu Presencia Como Esa Hermosa Esa Hermosa Conceña Que Tú Esperas Señor Ayúdanos Señor A vivir Para Dios Entregar Nuestras Vidas Cada Mañana Cada T T T T T T Gracias.